Raíz de amargura nos lleva a tomar decisiones para ir en contra de papá o de mamá o de alguien Pero realmente nos estamos afectando nuestro futuro, estamos acá o no Y él creyó que estaba afectando su padre y sí nos afectó Pero él es el que estaba poniendo en riesgo todo su futuro Es más Esaú no tiene parte en las promesas para Israel se quedó excluido las promesas de Dios Que increíble, entonces quiero que veas hubo cosas visibles como vendió su primogenitura Visible, se casó con esposas que no le convienen visible, son desórdenes visibles ¿De dónde venían esos desórdenes visibles? ¿De una qué? ¿Raíz qué? Invisible Y si se te olvida todo lo que te estoy diciendo el día de hoy, acuérdate de esto Un desorden visible es la señal de una raíz invisible ¿Eres muy enojón? Quizá hay una raíz ahí Tienes un hábito que no has, alguien ha dicho alguna vez, no me levanto no Quisiera ya no enojarme tanto y Señor te entrego este enojo Y hoy en tu presencia te digo es la última vez que me enojo Y en tres horas te sale otra vez el enojo Alguien sabe de lo que estoy hablando Y dices es la última vez que hago esa burrada Es la última vez que pienso eso Es la última vez que veo eso que no tenía que ver La última vez que te encuentras un día después, una semana después, un mes después Cayendo en lo mismo, lo que está pasando es que ese es un desorden visible Pero está hablando que hay una raíz invisible Y mientras tú trates de arreglar lo visible Va a volver a salir una y otra y otra vez Como esas hierbas en el jardín Que uno saca y saca y saca y saca y saca Y a los 15 días están otra vez allí Porque hay una raíz más a fondo que no se ve ¿Sabes qué es lo increíble de este pasaje? Que no dice así, fíjate bien cómo no dice No dice cuídense de que nadie los lastime Miren que nadie los lastime Gente así vive, no tiene amigos porque no quieren que los lastime No se abren con alguien porque no quieren que nadie los lastime No tienen una buena relación con su esposo, esposa, su familia Porque no quieren ser lastimados otra vez por familia Y viven protegidos Pero no dice vive protegido para que nadie te lastime Dice mira que no brote una raíz de amargura ¿Por qué? Porque las heridas no las puedes evitar Pero sí puedes evitar amargura En otras palabras otra persona te va a herir Pero tú decides amargarte o no amargarte No podemos evitar las heridas Pero sí podemos evitar amargarnos Esa es nuestra decisión Tú no puedes cambiar tu pasado Me encantaría regresar a ese momento Donde alguien te hizo daño Donde tu papá te insultó Donde tu mamá te dijo algo Donde un amigo, un hermano, un conocido Alguien cercano a ti te abandonó Y sentiste, me hubiera encantado estar allí Para borrar ese momento y regresar el pasado Y quitarlo Algunos están enojados con Dios Porque Dios permitió que sucediera algo Otros están enojados con ellos mismos Porque tú mismo, tus decisiones te han causado heridas Ya no puedes evitar esas heridas No puedes evitar lo que te pasó No puedes evitar que alguien te lastime Pero sí por la gracia de Dios Puedes evitar que esa herida Se convierta en una raíz de amargura Sí podemos ser sanos de raíces de amargura Sí podemos evitar amargarnos Primera de Juan 1.6 ¿Cómo lo eliminamos? Primera de Juan 1.6 Si decimos que tenemos comunión con Él Y andamos en tinieblas Mentimos Y no practicamos la verdad Pero si andamos en luz Como Él está en luz Tenemos comunión unos con otros Y la sangre de Jesucristo Su Hijo nos limpia de todo pecado Si decimos que no tenemos pecado Si lo ocultamos, bloqueamos memorias Si decimos no tengo un problema Nos engañamos a nosotros mismos Y la verdad no está en nosotros Pero si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo Para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad La raíz se revela Cuando el desorden se expone Lo digo otra vez La raíz se revela Cuando el desorden lo traes a la luz Es muy sencillo empezar a reconocer una raíz O que Dios te muestre la raíz ¿Alguien quiere saber cómo o no? ¿Alguien quiere saber cómo el día de hoy o no? Que hables con tu esposa Con tu esposo Con un amigo que le tienes confianza Que es un poco más maduro que tú en Cristo quizá O que es que te va a ayudar Con un pastor Con alguien Y le digas Creo que tengo un problema Así de fácil Es más prácticalo conmigo Creo que tengo un problema Creo que tengo un problema Es fácil Creo que tengo un problema Me enojo Creo que tengo un problema Tomo demasiado Creo que Lo he tratado de ocultar Pero creo que tengo un problema Me salen palabrejas ahí Creo que tengo un problema Vivo preocupado todo el tiempo Creo que tengo un problema Me dan ganas de golpearte a cada rato Creo que tengo un problema Tengo fantasías constantemente con otra persona Creo que tengo un problema Maltrato a mis hijos Creo que tengo un problema Creo que tengo un problema Hasta que tú traes Cuando tú traes tu problema a la luz Es que Dios empieza a revelar la raíz Cuando mi papá habló conmigo Es porque él se dio cuenta Que yo tenía un problema Y es la segunda cosa Que Dios usó a mi papá Para sacar algo a la luz ¿Están acá conmigo o no? Y muchas veces Un amigo Familiar Pastor Cercano Te va a decir Creo que tienes un problema Y la primera reacción Que tenemos es No yo No Para nada vieja Estás soñando Yo no tengo un problema Pero si quieres que Dios Te revele tu raíz Si quieres ser sano Esa raíz Vas a repetir ¿Sabes qué? Creo que sí tengo un problema A ver práctiquelo conmigo Por favor Creo que puedo Creo que tengo un problema Si alguien se te acerca Y te dice Oye creo que tienes un problema Yo creo que sí Fíjate el contexto del pasaje Quiero que lo veas Por favor Dice aquí Miren que entre ustedes No brote una raíz de amargura En otras palabras Es mi responsabilidad Supervisar mi corazón Pero también Dios quiere usarme Para hablar con mis hermanos En la fe Y con mi familia Y cuidarnos Que en nuestra familia En nuestra iglesia En nuestras amistades Nadie camine con raíces De amargura Sino que seamos libres de eso Y alcancemos la gracia de Dios Y podamos alcanzar El potencial de Dios Para nosotros Que nuestro futuro Sea de primogénito No de rojo De alguien que cambió Su primogenitura Vamos si vas a aplaudir Tienes que hacerlo Con más granas Dios quiere sacarlo a la luz Para sanar tu raíz Dios quiere sacarlo a la luz Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video